Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís por tu casa, por Arenales, lo de siempre en la calle y el vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y primer polizonte en el viaje a Venus. Un melón en la cabeza, la raya de las camisas pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas a los pies y una banderita de libre de taxi levantada en cada mano. ¡Te reís! Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me regalan a Zahares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna robando por callao. Y un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, baila, vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, mení, bolas en ti El triste berretín que tengo para vos Loco, 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 cuando anochezca en tu tristeza soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A conquistarte el corazón Loco, loco, loco Como una croma talmente saltaré Desde el abismo hasta las costas Y te haces sentir que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos a volar, querida mía Subite a mi ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor De vientes nos saludan ¡Viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos bailan un balsecito, soñador Nos sale a saludar a la gente linda y loco Loco, pero tuyo, qué sé yo Te quiero vivir los campanarios Y al fin te canto a media voz Quéreme así piantao Piantao, piantao Trepate a esta ternura De locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondas y volá Volá conmigo ya Vení, volá, vení Quéreme así piantao, piantao, piantao Abrite a los amores que vamos a inventar La mágica locura local de revivir Vení, volá, vení Tralaralaralarala Loco Me dicen loco Loco Es un amor Es un amor Es un amor